¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dije, lo voy a subir para decir que sí, pero no, eso no es cierto. ¡Excelente, excelente! ¿Y qué otras oportunidades has tenido en este sentido de gente que se acerca a ti para decir, en este caso, lo de las playeras de Yo te diseño el logo, las vendemos? ¿Alguna otra oportunidad has tenido en ese sentido? Pues de hecho, apenas ayer me llegaron sudaderas por parte de una persona que tiene su marca de ropa. De hecho, traigo puesta ahorita una de esas. Y, pues, igual, o sea, fue con que, oye, te puedo mandar producto para que, este, para que me ayudes a promocionarlo. Igual, te lo mando con que te lo pongas. Este, es igual, si me quieres mencionar, está bien. Si no, no. Y, pues, ya, hasta ahorita, de momento que ya he pasado eso. Sí, he tenido como, pues, me escriben varios, oye, este, te puedo enviar esto, pero, pues, nada más queda así como que poco te aviso cuando yo tenga el producto. Hasta, hasta de unas salsas, ¿no? Me tocó de unas salsas, de un vino artesanal también. Entonces, por ahí, este, pues, varios están contactándome. También se puso en contacto conmigo, pues, como una firma de abogados. De hecho, hace ayer el live que tuve. Y, pues, como que quiere colaborar conmigo. Entonces, no sé, todavía no hablamos. Me escribió, le contesté, pero no hemos entablado con una conversación como tal. Y, pues, sí se genera más tráfico a, pues, a mis redes de, de fotografía. Y, al final de cuentas, a, a lo que me dedico, que es la fotografía, ¿no? Entonces, está generando un poquito más de tráfico ahí, un poquito más de clientes. Básicamente, pues, sería como todo lo que, de momento, se está, se está generando. Bastante bien. Excelente. Yo digo que, que vas por muy, muy buen camino. Ahora sí, vamos a entrar un poquito en materia con los comentarios. ¿Estás listo? Porque, pues, hay de todo un poco, ¿no? Dale, dale. Va que va. A ver. Tenemos el primero. Obviamente quisieron que fueran anónimos. Desgraciadamente, pues, así tendrá que ser. Tú nos vas comentando qué quieres realizar sobre esos disque comentarios importantes. Porque llegamos con uno que dice, ¿el negrito nació pelón o fue quedándose pelón? No, de hecho, está bien cagado porque yo le, o sea, obviamente, pues, nací pelón como todo bebé, ¿no? Con pelitos, pero, eh, si en algún momento tuve el cabello y hasta me lo dejé largo en la prepa. No hay pruebas de eso y, y, y a mi mujer le da mucha risa porque dice, yo desde que te conozco ya tenías las entradas, ¿no? Este, pero sí en algún momento lo traje largo en la prepa como primer, segundo semestre de prepa y como a los 16 años se me empezó a caer pecho. Pero no, o sea, y, pues, derraparme, eso fue recién que renuncié como, como chica, este, cambiando de look, cerrando ciclos. Sí, cerrando ciclos. Pero sí tenía, o sea, me dejaba el cabello, aunque sí tenía las entradas, de ahí trataba de peinarme como para ocultarlas, ¿no? Ya sabes. Pero dije, no, ya chingue su madre, me voy a arrojar, pero ya fue cuando, cuando renuncié. Correcto, correcto. Ahora vamos, obviamente, vamos a seguir con algunos, este, comentarios que nos dieron los suscriptores, pero vamos a empezar con las preguntas rápidas. Vaya a realizar una yo, luego Alex, y tú nos vas contestando, pues, a veces lo primero que se te venga a la mente o te puedes expandir un poquito más. ¿Alguna duda con esta parte? Bueno, trataré de ser breve y conciso, con lo primero que piense. Va, que va, va, que va. Ok, este, ¿color favorito? Negro. Género musical favorito. ¿Hamburguesas o pizza? ¿País favorito? ¿País favorito? Entonces, México, obviamente. ¿De dónde es El Negrito? ¿Qué estado? El Negrito nació en la ciudad de León, bueno, en el estado de León, Guanajuato, pero vive en la ciudad de México. ¿Película favorita? Volver al futuro, las puedo ver las veces que sean, en el idioma que sean, y me las sé, y todos los de los. Correcto. Dice, una suscriptora, dijo que obviamente quería permanecer anónima. Negrito, ¿cuántos hijos tienes? ¿Quieres uno más? De hecho, ya lo quiero, tengo un amigo de 10 años, que todos los seguidores lo bautizaron como Mini George, pero ya hasta ahí se cerró la fábrica. Excelente, excelente. Correcto, correcto. Ahora, platícanos un poco más sobre, ya evitando las preguntas rápidas, este, ¿cómo crees que sea a futuro, ya terminando la pandemia, este, tu red social de TikTok? ¿Crees que disminuya, que haya menos visitas, o que continúe todo igual? Nunca, nunca me había puesto a pensar esto. La verdad, pues, espero que sigamos creciendo. Y bueno, considero que una vez que ya te envicias con el TikTok, pues, no es como que lo dejes de usar, ¿no? Como todas las redes sociales, igual, no habrá, ya habrá como horarios más específicos para, para las publicaciones, como por ejemplo, pues, ya que todos están en sus casas, como en horarios de comida, etcétera, que la gente anda más con su celular. Pero, pues, no, espero que no baje, o igual, y si baja, pues, yo considero que será como mientras sus ocupaciones no les permitan interactuar, ¿no? Pero considero que, pues, que sí seguirá la interacción, y espero que así sea, ¿no? Y que sigamos creciendo. Ok. También nos contaste que todo este tema de estar en TikTok, en redes sociales más activo, le ha dado más flujo a tu cuenta de fotógrafo. Y cuéntanos un poco más de tu trabajo como fotógrafo. ¿Qué es lo que haces? ¿En qué te enfocas? Eh, me enfoco particularmente en fotografía de retrato, y, pues, bueno, como más, este, ¿cómo se podría decir? Como más personales, te digo, o sea, obviamente sale trabajo de todo. A mí me gusta mucho la fotografía de retrato, y sí tengo varios cursos y varias certificaciones de, bueno, como constancias de que he estado en cursos de esta, de esta ondita de retrato. Pero, pues, obviamente, también, pues, no necesito chambear, y, pues, ando también en eventos, y haciendo fotografías corporativas para empresas. Entonces, pues, más o menos, eso es en lo que me enfoco. Y también, pues, aparte de, de Community Managers, que manejo por ahí algunas redes sociales para algunos restaurantes. Y, pues, luego salen así como, pues, cotízame cuántas mejoras para, por ejemplo, una marca de ropa que ahorita está como en veremos, ¿no? Y así, así, básicamente, cagado, porque yo soy ingeniero industrial, de hecho. Ok, correcto. Eso, eso me lleva a una pregunta interesante. Tú, ¿cómo cambiaste? Me estás diciendo que, pues, eras ingeniero. ¿Cómo decidiste que fotografía era, pues, más, más acorde a ti, o te gustó más, te llamó la atención? ¿Cómo fue ese cambio? Eh, pues, el cambio, como tal, se dio en mi último trabajo. Eh, la verdad es que tenía bastante tiempo libre, ¿no? En realidad, mis funciones, como tal, no era como que no cumpliera con el trabajo. Tenía mis objetivos, los estudia, y, pues, y como que tenía bastante tiempo libre, porque si te hacían cubrir un horario como forzoso de diez horas y media en oficina con checar y todo esto. Y, pues, en este tiempo libre, yo empecé como, pues, a bajar, este, aplicaciones de edición. Empecé como, así, con las fotitos que tenía, pues, a editarlas, hacerles montajes, etcétera. Dije, ahora, bueno, voy a empezar a tomar fotos. Voy a empezar a ver como videos de, pues, de esto, ¿no? Como de manera autodidacta empecé aprendiendo esto. Dije, bueno, voy a empezar con el celular. Empecé a tomar fotografía con el celular. Me gustaron. Hubo por ahí la oportunidad de, pues, de ya tener una cámara réplex mientras estaba trabajando. Y, pues, entonces, aproveché con mi círculo de amigos que tenía. Este, oye, ¿no quieres que te tomes fotos? Sí, ya les tomaba fotos. Les iba gustando. Eso me iba generando tráfico a mis redes sociales. Y, pues, obviamente, la gente le empezó a interesar y a preguntarme, oye, ¿cuánto cobras por sesión? Y, pues, bueno, ya dije, pues, creo que es el momento. Este, ya están empezando como a interesarse y de cierta forma generar dinero. Y, bueno, afortunadamente te dan el apoyo de mi esposa por el tema así como de sustento económico. Vaya, porque, pues, es una riesga, ¿no? De momento no tienes como dinero seguro si emprendes. Entonces, pues, básicamente fue eso como el valor y el apoyo que ya tenía. Digo, si no hubiese tenido el apoyo, pues, difícilmente lo hubiera hecho. Pero así se fue cuajando con los tiempos libres en lo que sí. Ok, poco a poco. Y, en ese sentido, ¿tienes algunos objetivos a futuro? Este, pues, seguir trabajando. Digo, tengo por ahí, de repente, sueños guajiros, ¿no? Trabajar para algunas artistas. Ser fotógrafo como más de moda, se podría decir. Y sí colaborar con clientes grandes. No sé si me gustaría. Pero, pues, de momento es como más, este, pues, como más personal las sesiones que hago, ¿no? Como para familias, para sesiones de embarazo, recién nacidos, todo este tipo de fotografía. Pero, pues, sí me gustaría como, pues, enfocarlo más como a fotografía de moda y colaborar con marcas grandes. Correcto. También hemos visto que has mencionado en tu red social TikTok que estás realizando cursos. ¿Son de fotografía o cómo tomar la fotografía? Más o menos, ¿cómo es el curso? Tengo dos cursos como tal, que es el curso para, para si tú ya tienes una cámara profesional, una cámara reflex, doy un curso completo de cómo usarla. Y, pues, enseño partes, ya como lo que es una, la composición de una fotografía, tipos de iluminaciones. Y, bueno, también por ahí, este, edición, enseño un poco. Entonces, sí, como todas las técnicas fotográficas y como para que tú tengas una foto, pues, bonita, ¿no? Como bien compuesta, se le dice, ¿no? Como con la composición correcta, güey. A mí esto me está causando mucha curiosidad. ¿Cuánto tiempo pasó en que te empezó a interesar este tema de la fotografía y en el que decidiste, va, vamos a lanzarnos? ¿Cómo cuánto tiempo de preparación no hubo? Como un año, aproximadamente como un año. En el que ya decidí, vamos a lanzarnos. Y, pues, digo, al final de cuentas, o sea, de que ya dije, voy a dedicarme a esto. Obviamente, pues, sigo preparándome como día con día. Sigo tomando nuevos cursos. Porque, pues, nunca, nunca dejes de aprender en realidad, ¿no? Pero así que ya decidí aventarme esto, con lo que sabía, como un año, aproximadamente. Ok, ok, ok. Ahora, llegamos a un tema, pues, obviamente complicado para todos, que es la pandemia, que esperábamos. Obviamente, vi un video, no sé si tiene mucho o poco que lo realizaste, que decía, no, pues, este, nos mandaron a casa a hacer home office y pasaron ya como un año, ¿no? Entonces, se complicó todo el asunto. ¿Tú cómo lo has sentido? ¿Cómo lo ha vivido tu esposa? ¿Cómo has sentido esta situación que, pues, al parecer, pues, tardará unos meses? Exacto. En el inicio, tampoco, o sea, sí tenía por ahí como algunos proyectos, yo, como eventos de fotografía y todo esto. Sí me afectó como de esa manera. No tanto con el encierro, porque, en realidad, yo ya estaba en casa y, si acaso, salía dos días o tres días a la semana, por mucho a lo que era trabajar. No me afectó como tanto en ese aspecto. Y digo, pues, afortunadamente a mi esposa le tocó que la mandaron a hacer home office desde el primer día. Entonces, pues, de repente, sí nos pega como un poquitín el encierro, pero, o sea, muy raro, ¿no? Muy rara vez empezamos ahí, pues, con cosas de meditación, como para relajarnos y esta ondita. Entonces, pues, en realidad, salvo ese aspecto que se me cancelaron algunos proyectos, la verdad es que nos consideramos bastante afortunados y la estamos pasando como bastante bien, en general. Ok, ok. Y hablando, regresando otra vez a la fotografía, ¿cómo manejas tu red social en la que tienes todo este tema de fotografía? ¿Metes, no sé, videos, tutoriales, nada más subes fotografías que te dan permiso a subir? ¿Cómo lo manejas? Ah, ya, ¿para las redes sociales que manejo o para mi cuenta como de fotógrafo? Para tu cuenta de fotógrafo. Ah, mi cuenta de fotógrafo, en realidad subo, pues, fotografías que hago, fotografías, todas las fotografías que tomo, obviamente, pues, con el consentimiento del cliente, les digo, ¿tienes algún problema si subo tu fotografía a mis redes sociales? No, no tengo problema, hay veces que me dicen, sí, tengo problemas, hay veces que no me dicen, pero, pues, son niños y obviamente no las subo, este, y, pues, así, la verdad es que sí la he tenido un poco como, como descuidada, no he subido contenido tan seguido, pero, sí, normalmente son fotografías, algunas sin fotografías con tips, y, bueno, de vez en cuando una que otra historia siento fotógrafo. Cuando salgo a sesiones, pues, la grabación de historias en fotógrafo, o sea, sí, así la manejo, básicamente. Muy bien. Ahora viene otra pregunta de un suscriptor anónimo, nos comenta, Gabo está detrás de la traición que se viene, porque dicen que, como van los capítulos, creen que Gabo va a traicionar a George y lo va a atacar con, con el jefazo para que, pues, ahora sí lo corran de la empresa. La verdad, para serles bien honesto, sí es como que, no tengo como un guión definido de qué es lo que vaya a pasar después, la verdad, las ideas que surgen se van haciendo como al día, trato también de no hacerlo tan ligado como a videos anteriores, ¿por qué? Porque, pues, también me interesa jalar nuevos seguidores, ¿no? Entonces, si hago como una serie que vaya ligada, también puede ser que la gente nueva que lo vea diga, y, pues, ¿esto qué tiene que ver, no? Entonces, trato de que sí tengan como algo ligado, pero que sea, que si lo ves por primera vez, te cause risa, ¿no? Que no tengas que, que haber visto otro video como cuarentena. Y entonces, entonces no hay como un plan de, de hacia dónde va Gabo, ¿no? Todavía no está definido eso. Ok, ok. Pero, entonces, hay un balance entre, ah, voy a agarrar como estos detalles que ya puse en videos anteriores, y los voy a meter más cosas nuevas, o nada más son cosas nuevas, y si se ligó con lo anterior, pues, ¿qué mejor? Este, sí, o sea, de repente sí agarro ciertos detalles de, de, por ejemplo, para empezar, ya tienen como nombres definidos, y obviamente no se los voy a cambiar, ¿no? Pero de repente sí agarro ciertos detalles de algún video, como para hacer, como la segunda parte, pero trato de que sean como cosas nuevas, y si de repente va ligado, o la gente en sí, este, los seguidores en sí lo ligan, ah, sí, porque en el otro video hizo esto, ¿no? Pero sí, o sea, trato de que no sea como tal ligado por este tema, para, para jalarnos los seguidores. Correcto. Obviamente, viene otra pregunta que nos dicen, George, este, ¿tiene sentimientos por Martita, o solamente Gabo y Martita tienen algo que ver? Solamente, como que Landita está en que Gabo quiere con Martita, pero Martita nada más se aprovecha de él, entonces, así está, el George nada más, el George, no, el George es fiel, porque está casado con la jefaza, entonces, no, nada más anda ahí, pues, de, nada más mirando, ¿no? Pero no, el George no, nada que ver con Martita. Ok, y un poco más sobre tus personajes, ¿tienes anotado en algún lado, ah, este personaje tiene estas características, sus relaciones con las personas son así, o es como, ah, en tu mente sabes cómo es este personaje, y conforme vas desarrollando las historias, se va construyendo el personaje? Sí, más bien es así, no tengo como anotado como tal, como, como, el comportamiento de cada personaje, si es como, lo tengo todo en mi cabeza, es como, si tiene como cierta personalidad del Gabo, y si lo trato de manejar así, como que sea constante, en lo que es el, en lo que es el George, en realidad es bien cagado, porque sí soy, sí soy yo, ¿sabes? Sí, es como parte de mi personalidad, pero, pues, obviamente ya, un poco exagerado, pero sí, así soy yo, entonces, es como, con eso no tengo mucho tema, porque en realidad soy yo, y sí llegué a contestarle así a jefes, y sí llegaba primero como a pensar, este, si pensas cosas balas, y les dices, eres como que, no quiero que me corran, me voy a ser un poco sumiso, y, pues, por ejemplo, sí, con, con este otro personaje que, que le hace como de un poquito, que le tira la onda al George, que es hombre, también ya está como bien definido, que, pues, nada más sale como en ese, en esa ondita de tirándole la ondita a George, y, pero sí, sí, no es como que tenga escritas sus personalidades, más que nada las tengo como, en la cabeza, y, y, pues, se va definiendo, como me van pasando los videos, se va como definiendo un poco más. También hemos visto que, pues, el apoyo en los comentarios, ¿no? Ya que dejan como la continuación, o lo que esperan que tú les contestes con algún personaje, pues, da mucha la interacción, ¿no? Con, con tus suscriptores. Exacto, sí, es, sí, está también como padre, ¿no? Porque de repente, pues, o sea, sí está medio, ¿cómo decirlo? Si es como medio celoso TikTok, entonces, si, si quieres como seguir generando tráfico, tienes que crear contenido seguido. Eh, yo tengo mi meta como de mínimo cinco videos al día, los fines de semana, igual puede ser un poco menos, dependiendo, pero mínimo cinco videos al día, ¿no? Entonces, pues, de repente, por ahí, si busco sacar como yo los, de mi propia creatividad, y de repente me gustan algunos comentarios, y eso los hago también video. Entonces, como que ayudan mucho a que, a que siga todo ese tráfico, a que se genere más contenido, la interacción que tenemos. Pues, ahora sí que entre todos, ¿no? Si me gustó un comentario, ya lo veo, lo hago video. Está como padre esa, 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 esa interacción. Yo tengo duda. ¿En algún momento te viste como llegando a este momento donde tienes varios personajes, toda la interacción con las personas, la cantidad de seguidores que tienes? O sea, ¿en el primer video que hiciste te viste llegando a todo esto? ¿O nada más soy como, pues, lo subo y a ver qué sale? No, la verdad es que sí que uno lo subo y a ver qué sale. Sí dije, ah, pues, o sea, estaría padre como, pero lo hacía más como cuando, en mi cuenta de fotografía de Instagram, sí era como la tirada de repente, es como, sí quiero llegar a bastantes seguidores para que hayan mis fotos, y pagaba publicidades y este tema. Pero ya esto de TikTok, sí fue así como que, pues, lo voy a subir, está cagado, a mí me gusta, y, pues, bueno, si le gustara demasiado, está, está padre, ¿no? Este, y, pues, no, nunca, nunca me imaginé. Digo, hay veces que no me la creo, ¿no? Que digo, pues, bueno, y, o sea, siento que es como una comunidad que somos como cuates todos y nos escribimos y, y veo sus comentarios. Y luego, pues, está bien cagado porque yo hago los videos y me gusta mucho leer los comentarios porque también son bien cagados los, los seguidores, ¿no? De ahí saco más de las ideas y me cago de risa con, con algunos comentarios. Entonces, pero no, no, nunca fue como mi tirada con esto de, de la comedia hacer, o de las parodias, este, pues, llegar así como tan rápido, pues, a tantos seguidores, ¿no? Correcto, correcto. Ha sido una plática bastante interesante. La verdad, esperamos más adelante volver a platicar contigo, realizar, pues, alguna otra actividad. Cuéntanos en qué redes sociales te pueden seguir, aparte de, obviamente, en la del negrito en TikTok. ¿En cuáles más estás? Estoy, pues, obviamente en TikTok y, pues, en Instagram, que estoy como James el Negro. El último es un cero, en vez de una O, por aquello del band racista. Y, bueno, en mi otro Instagram, que es el de fotografía, estoy como James Bueno Foto. Foto en inglés, PH. Entonces, son las únicas que son, pues, las que tengo. En este momento no tengo, bueno, sí tengo Twitter, pero, pues, en realidad solo lo uso para ver tendencias, ¿no? No publico nada ahí. Excelente. Pues, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por contarnos un poco más sobre ti, sobre lo que haces. Nosotros somos Caballeros Cinco Soles, nos encuentran en YouTube, Instagram, TikTok y Facebook como Caballeros Cinco Soles, 5 con número. Pero, muchísimas gracias, nos vemos luego. Gracias, muchachos. Gracias por venir a vernos. Y, si eres nuevo aquí, en el canal de Caballeros Cinco Soles, agradecemos que te suscribas. Vamos a realizar otras entrevistas en Promesas Digitales. Gracias por venir a vernos. Amigos, ¿les gusta esto? Vayan a mi Instagram. Ahí les tengo una sorpresa. Por eso, por eso. Y, amigos, normalmente no haga esto, pero sí quiero pedirles mucho su apoyo para que vayan a mi Instagram. Y, pues, bueno, ahí chequen las sorpresitas que vamos a tener con este tema de las playeritas. Por ahí una sesión de fotos. Y también las sudaderas del agua que te la llama, también en sorpresita por ahí. Vayan, no pierden nada. Gracias.